No tengo penas, ni tengo amores Y así no sufro, de sin sabores Con todo el mundo, estoy a mano Como no juego, ni pierdo, ni gano No tengo mucho, ni tengo poco Como no opino, no me equivoco Y como metas, yo no me trazo Nunca supe lo que es un fracaso Alegría y tristeza es lo mismo para mí Que no me interesa sentir Porque en el ángulo de la vida Yo he decidido ser la bisectriz Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así soy yo No me involucro, en la pareja Y así no sufro, cuando me dejan A nadie quise, jamás en serio Y entonces nunca lloro en los entierros No pasa nada, si no me muevo Por eso todo, me chupa un huevo Y no me mata, la indecisión ¿Y si suena estar en el ángulo de la ciudad? ¿Y si suena irá a tu Dieu? Una vez Y no soy como Javier Pérez No me importa nada Si ser o no ser Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así soy yo Dirán algunos ¡Ay qué insensible! Otros dirán ¡Qué vacío y simple! Y esas palabras Las lleva el viento Como no escucho No me caliento No estoy arriba ni abajo ya Ni mejoro ni voy a empeorar Y como nunca empiezo nada No me pone ansioso Poder terminar Así soy yo 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 Así Así soy yo Así Así soy yo Así soy yo Así soy yo Así soy yo ¡Gracias!